es de miedo, uno de miedo, ¿no? pero Tania, ¿dónde está? no, 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 ahí, eh, a ti, ¿este? sí, ese, vale, te tengo que invitar, ese da mucho miedo, eh, ya invita a mí, venga, entramos, entramos, chicos, chicas, qué locos, papi, ya te vi, papá, estamos a ti, al lado tuyo, papi, nos vestimos, preparados para la tata, no sé, papi, te vamos a tata, ay, qué loco, papi, todo es de esa tosa, papi, ¿me puedo moverme ahora? que poco, papi, todo es eso, ¿qué es eso? para tu tejete, el azul se está muy alto, el ojo, va guatido a tomuflar, y eso de dolores, eh, eh, vuela, papi, ve por arriba, papá, voy, 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 papá, sí, deme, te, mira, pónete eso, ¿qué cosa? eh, papi, esto, preparado para la tata, papi, papi, ¿pero qué vamos a atacar? papá, espera, papá, pónete eso tanto, ¿qué caso? eso, mira, esto, sí, eso, estamos, papi, preparados para volar, no, yo no sé ni cómo, cojón, se vola aquí, papito, ¿y eso de volar? ¿dónde está? allá abajo, ¿dónde? aquí, en la escalera, ¿en la escalera? sí, aquí, no, baja, da la vuelta y mira, eso de tolores y fue de volar, ah, el arcoirio este, no, te dejo, oh, sabe, papá, no te dejo, pónete tiene mosatosa, oh, ¿qué hago? ah, pón, salite y mueve, ¿no? no fue de, pónete tiene tata tusa, ¿y cómo las quitó? ay, pón, salite y mueve, no, papá, pero el oso pata es muy malo, ya está, estoy otra vez aquí, ¿ahora? pone, listo, ya tengo esto, ¿no? sí, ya, ¿y ahora qué agarro? no, ahora, eso, ahora eso de Fla, el yojo, ¿dónde? el yojo, aquí, papi, me voy a tachar ya, el taje, papi, me voy a poner el desierto, ¿está listo para volar? a dar, a dar, a dar la, la foto mágica, ¿y ahora me reheno? papi, a dar, dale, la foto, porque tengo muchas, mira, ahora, dale, ¿y ahora qué hago? le da, da así, puedo volar, hola, papá, mira, es un oso pata muy malo, hola, ahí está, se está, ¿dónde fue volar? ese oso, papá, veo el oso pata, ¿dónde está el oso pata? a ti en la estalera, yo lo veo, abuí va, o abuí va, abuí va, abuí va, abuí va, el oso pata va a subir, ah, sí, muy bien, vea el oso pata, el oso pata es muy malo, ve el oso pata, el oso patiti, hola, muy bien, ay, no sé cómo subir, o no te tenía, te pone para abajo, yo puedo bajar y subir, mira, es más fácil, ay, 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 papá, te oyes, no, y te muerto yo, papá, te, ¿me he muerto? sí, te muerto, y ahora, papi, entonces, no puedo ir, sí, te voy, voy rápido, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ya te vi, ahora, papá, preparado, ahora volvemos, Vuela, vuela, ajá, vir, es el lado, oso, pata? ¿Dónde haces lozo? El oso pata, en la estalera, a donde estoy yo, ¿aquí? Mira, en la estalera, aquí abajo, no, papá, por ahí, Por ahí, por ahí no, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ahora da la vuelta, mira, es muy malo, te puede, te puede, te puede bajar la vida. ¿Y qué hay que hacer? Hola, está a esa edad. Pero no se mueve. Porque, papi, no, arriba. Papi, está a esa edad. Pero no quiere moverse. Porque, sí quiere moverse hasta ti. Papá, sate, ha matado a alguien. ¿Qué ha matado? Sate, al sate. ¿En serio? Sí, sí. ¿Lo sé cuando es malo? Sí, ha matado a alguien. ¿Pero y qué hacemos para pelear con él? Ay, por pelear con él, no necesitamos en el fuego. Papá, me pasó algo, todo lotito. Ay, me, va. ¿Qué hiciste? Este no veía nada por eso. Papi, empecé de nuevo. Vale. ¡Ojo, pita! ¿Y qué hago los dos pandas? No entiendo. No le toques, papi. Tédate arriba, arriba. Sube. Muy bien. Tédate ahí. Hasta te lloró hueva, ¿vale? ¿Qué hago? ¿No le pego? No, no le pego. Uy, me he caído. No, 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 no. Vamos y vamos. Papi, sube. Deja. Hay gente aquí arriba. O sea, que no sé cuánto está abajo en la escalera. Y él lo sube. No puede salir. ¿Y cómo hacemos para ganar el juego? Por atacándole. ¿Atacándole? ¿Sabes dónde se trata? No, ¿cómo? Este tiene que subir. Este tiene que ponerle a ti. Lo lleva hacia abajo de ahí. ¿Está en el lado? Ay, sí. ¿Y a de ver? Hola, infinito. Papi. ¿Te le pasa? ¿Qué hija? Papi. ¿Está bajando las escaleras? Papi, no vas a ir a la escalera. ¿Por qué? O si no te mata. No me puede matar. Él puede subir a la escalera. Pero yo no le veo. Papi. ¿Dónde está? Está ahí, debajo. No, no. Ni está te va a bajar. Ni está te va a bajar. ¿Por qué? Porque ahí está. Ahí está. Mira. Mira. Ahí está. ¡Toye! Me asustó. Toye, papá. Térate arriba. Papá, Toye. Pero quiero que venga, ¿no? Para acá. Dan mucho miedo. Mató a alguien y se le tiró de azate. Él estaba caminando y se cayó al infinito. Entonces, ese oso fue de matar. Ya, pero ¿por qué no viene? Ay, porque está atrasado. ¿Hola? No, se mueve. Para, 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 para. Para, le toque, señor. Pero que no, mentira, ¿por qué no viene? Porque, porque no puede salir. Mira, no puede salir. Está lazada. Está ahí sin moverse, pero no viene hacia mí. Papá, te da trago arriba. Papá. No me va a atrapar, mira. O si no te matará. No, yo subo y no me va a atrapar. Papi, sube. Sube. Te llamo guártida. Sí. Es guártida. Sí. Es muy guártida. ¿Qué hacemos yo? Papá, es la hora. Hola. Papá, vamos a detratar esa amigua. Hola. No. Papá, papá está sujeto, va a matarla. Mi amigua. Papá. No puede subir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? Papi, vamos a detrasar un poquito. Vamos a la taza de árbol. Papi. Papi, papi, mira. Está ahí el oso pata. ¿Dónde? Ahí, mira. Puede. No, quiere tomar. ¿Quiere comer? Sí. ¡Oh, quiero tomar! Mamá, papá, ¿ha oído lo que ha dicho? Mira, viene atacado. Es muy peligrosa. Deberíamos ir a darle en una jaulla. Papi, ¿prepará para la misión? Mira, alguien ha subido con el oso panda. ¡Oh, no! ¿Viste? Pero el oso pata no puede subir más. Pero mira, alguien le está tocando el oso panda y no le hace daño. Papá, hacele daño al oso pata ahí. Papi, no te muevas. El oso panda no hace nada. Cote, cote, no puede bajar, mira. Mira, mira cómo corre. Tí, dale. Papá, eso. Hay para... Hay ta 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 ta, con ella. ¿Dónde está el oso panda? Se ha tirado. Le tiraste. Tolle, pa... Tolle, papi, tolle, 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 tolle tu vida. Está bailando. Bailando... 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 No está... Está bailando. Dios... Papá, mira, tú baila. Ah, mueve la arena. 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 ¿Dónde está el osito? El oso panda está bailando. Mira, tú baila. Sí, ya veo. ¿Cómo baila? Mira, me quiere atrapar. Papi, tírala. Tírala. Muy bien. ¿Cómo estás? Tírala. Se ha tirado. Muy bien. Ahí está, hacerlo así. Ha tirado. Ahí está, hacerlo así. Toma arte. ¿Vale? ¿Qué es esto? Este se tira. Papi, se ha tirado y la sala. Ya, ya no... Ay, yo sé yo. Este es el osito. Ay, voy a morir. Ya la veo. Mira, estás... No quiere matar. Está intentando subir la montaña. Oye, papá. Sí, te leo. Papi, ya te voy. Me he matado. ¿Cómo te has matado? Me he matado. ¿Me has caído? Sí, me está ahí. Pero te caigas. ¿Dónde estás lo sopando? ¿Está lo sopando? Por... ¿Y este quién es? Hola. ¿No soy yo? No, ya veo. Papi, estoy peluda. ¿Cómo le estás en duro? Estoy peluda. Mira cómo le atacan. Mira, lo sopando está persiguiendo a alguien. Ahí te está, vale. Papi, me estoy preparando. Mira cómo persiguiendo. Sí, lo estoy viendo. Y atrapás a gente, mira. Fue de matar. Le trabaja a todo el amigo. Mira, mira cómo persiguiendo. Mira, mira cómo persiguiendo. Mira, mira cómo persiguiendo. Papi, está bailando. Mira, tú baila. Está persiguiendo a alguien, no sé a quién. No, está bailando. Sí, pero tiene a alguien, ¿no? No, no tiene a nadie. Está. Sí, tenía a alguien. Papi. Está bailando. No, papá. Hola, rotidera. Hola. No, papá. Me sale a tu iris. ¿Te cayó? Sí. Habitó. O sea, que hay que matarlo ¿cuántas veces? Sí, tantas veces. Sí. Muy bien. ¿Puedes saber mucho a los pandas? No, papá. Es más imposible de todo. Es imposible. ¿Sabes? Mira, mira. Está atrapando a uno. Este hay musopata. O vive. Este hay musopata. Hay musopata. ¿Se cayó otra vez? No, no se cayó. Hay musopata. Hay musopata. Hay musopata. Hay musopata. Mira, se va a caer, se va a caer. Se va a caer.